Tras una reunión, el aspirante a la presidencia por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, agradeció al exmandatario panista, Vicente Fox, por sus consejos y su respalda en el actual proceso electoral. A través de sus redes sociales, el candidato anunció que había mantenido una reunión con el exmandatario, mensaje que acompañó con una foto de ambos estrechando las manos. Desde hace algunos meses Fox Quesada ha manifestado su respaldo a José Antonio Meade como lo hizo en noviembre de 2017. En ese momento elogió al entonces secretario de Hacienda y dijo que en momentos de incertidumbre, ésta llevaría a México por el camino correcto y daría continuidad a las políticas exitosas de Enrique Peña Nieto. El PRI ha vuelto y ha elegido a Meade por tres principales características que lo harán un auténtico líder para el 2018, Meade es apartidista, no es un ideólogo dogmático y no pertenece al PRI. Él tiene todas las credenciales académicas, y tiene una gran experiencia y capacidad para liderar porque ha sido funcionario público en el gobierno federal por más de 20 años, expresó. Incluso, un mes después de ese mensaje ambos políticos sostuvieron un encuentro en el que Meade curibreña destacó el diálogo constructivo y la suma de esfuerzos.